Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Te saluda Jorge Centeno y te presento el tema Quisis, herramienta de gamificación. Me encontrarás en YouTube como Jorge Innova si quieres ver más videos y en mi página web si quieres leer más artículos como jorginnova.com. Comenzamos con el video. Para compartir nuestro Quisis tenemos que ingresar a nuestro perfil de Quisis y nos dirigimos a la opción mi biblioteca porque allí estarán todos nuestros cuestionarios y lecciones que hemos creado y damos clic. En este caso abriremos nuestro cuestionario examen de podcasting que contiene 5 reactivos y damos clic. Y si ya hemos concluido su edición vamos a dar clic a terminar edición y enseguida damos clic a publicar. Enseguida nos salta una ventana para copiar el enlace y poder compartir la actividad con algún otro colega profesor. Y esto lo podemos hacer por medio de nuestras redes sociales como whatsapp web, telegram, grupos de facebook, youtube, etc. O también al dar clic a la opción publicar nos aparece esta ventana en la que podemos iniciar una prueba en vivo. Esta opción se recomienda usarlo de manera síncrona, es decir cuando estemos presentes todos alumnos y profesores de manera virtual por Zoom, Meet, YouTube, Facebook, etc. Pero en tiempo real o en el aula por medio de clases presenciales. Será necesario compartirles de inmediato la contraseña o código en ese mismo instante, en ese lugar. Y también tenemos la opción de asignar tarea. Esta opción se recomienda usarlo de manera asíncrona, es decir como tarea o deberes para realizarlo en casa a manera de invertir la clase. Al mismo tiempo que nos sirve para adelantar algunos conceptos que nos pueden servir en el aula. En nuestro caso utilizaremos esta opción de asignar tarea y damos clic. Enseguida vamos a limitar nuestra actividad. Primeramente nos marca una fecha límite personalizada. En nuestro caso la vamos a modificar al día viernes 14 de mayo, dando clic y elegimos 14. A una hora específica y modificaremos la hora a las 11.45 de la noche. Más abajo tenemos la opción de asignar nuestra actividad a una clase. Como vimos en el vídeo de cómo realizar una clase, nosotros ya tenemos una clase creada y vamos a dar clic. Y aquí aparece si te das cuenta nuestra clase de podcasting. Si la seleccionamos significa que todos los estudiantes que ya estén agregados a nuestra clase recibirán una notificación en la que podrán jugar. Una vez seleccionado lo que vamos a hacer es anotar un título a la tarea. En mi caso va a ser cuestionario de podcasting. En la parte inferior al título encontramos programa y descripción. Damos clic en la flechita y podemos agregar una descripción en la tarea. En mi caso esta será mi descripción. Después de la descripción podemos programar nuestra actividad. ¿Cuándo debería empezar este juego? Si es ahora o bien deseamos programar una fecha para que empiece nuestra actividad. Si gustas programarla desde aquí puedes hacer tus modificaciones. En mi caso yo la dejaré como ahora. Una vez que hemos rellenado todo de acuerdo a nuestro beneficio vamos a dar clic en siguiente. En ajustes generales nos traeré la opción de intentos de los participantes. ¿Cuántas veces pueden los participantes realizar este cuestionario? Eso tú lo modificarás de acuerdo a tu conveniencia. En mi caso lo modificaré a uno. Mostrar respuestas durante la actividad. Está bien activado. Mostrar respuesta después de la actividad. Está activado. En configuración de actividad. Y en la parte de abajo mostrar memes. Si recuerdas en nuestro vídeo de cómo realizar un meme nosotros creamos un meme para esta clase de podcasting. En mi caso seleccionaré la que creamos. Y aquí está podcasting. Esta opción de memes si la activamos nos servirá porque a la hora que los alumnos emitan una respuesta positiva muestre nuestro meme para respuestas positivas. Y cuando cometa un error en la pregunta nos mostrará un meme con un mensaje de que no fue correcto. Y esto es muy divertido para ellos. Y una vez configurado todo vamos a darle clic a la opción asignar. Y ahí está. Nos sale un mensaje que este juego se ha asignado a un estudiante y nos indica que este estudiante ha recibido una notificación con un enlace en el que podrá jugar. Si deseamos asignar a más a estudiantes lo podemos hacer desde acá. Para empezar a jugar los estudiantes podrán ingresar a la página johnmyquiz.com desde la cual podrán ingresar el código para poder jugar. O también podremos asignar el juego a más estudiantes haciendo clic para generar el código y puedan jugar desde la página. Al hacer clic en la opción generar el código nos mostrará los siguientes datos que puedes compartir con tus alumnos por medio de las redes sociales como son WhatsApp web, Telegram, grupos de Facebook, YouTube, entre otros. En mi caso se los comparto por medio de WhatsApp web copiando el link y código de mi Quisis. Quedando de la siguiente manera. Abro mi WhatsApp web y elijo el contacto de mi grupo. Y el mensaje quedaría de la siguiente manera. Le anexo una pequeña presentación junto con el link de la actividad. Más abajo también le comparto otra opción para ingresar haciendo clic desde el Quisis.com.join de la página. Además del código para ingresar a la actividad. Y una vez que está todo listo le doy clic a enviar. Y ahí está el mensaje completo y ellos podrán ingresar por medio del link o ya sea por medio de la página de Quisis.join junto con el código. De esta manera lo llevará directamente a la actividad para poder jugar. Y esto es lo que los estudiantes verían en su celular. Lo único que tendrían que hacer es darle clic al enlace para abrir la actividad. Y ahí está. Únicamente tendríamos que darle clic a empezar. Enseguida otra vez empezar. Para responder la primera pregunta. Y ahí nos da la cuenta regresiva para empezar. Y adelante. ¿Qué es un podcaster? Y esta sería nuestra respuesta. Ahí está nuestro puntaje. Pregunta número 2. ¿Te gustó el tema de podcast? Tipo encuesta. Le ponemos que sí. Ahí está. Nos muestra la pregunta número 3. ¿El podcast o audio? Anotamos la respuesta. Y damos siguiente. Correcto. Pregunta número 4. ¿Es un archivo de audio o video digital que se encuentra en internet? Podcast. Muy bien. Siguiente pregunta. La última 5. ¿Es el hardware que necesita para grabar un podcast? Tenemos tres opciones. De respuesta. Micrófono. Computadora. Y móvil. Y damos siguiente. Correcto. Y enseguida nos muestra el meme. Hecho. ¿Está todo bien? Si te das cuenta. El entorno de Quisis es muy similar a los videojuegos que usan los jóvenes o niños en su vida cotidiana. Por eso es muy divertido. La otra opción para ingresar al Quisis es desde el navegador de tu preferencia. Para eso damos clic en la dirección y entramos a la página de Quisis.com diagonal join y damos enter. Y en esta parte nos dice que ingresemos el código para unirnos a la actividad. Damos clic para ingresar el código. Y este sería el código de la actividad. Y lo único que tenemos que hacer es darle clic a la opción únete. Y ahí está. Estaríamos dentro de la actividad. De allí sería todo el procedimiento que ya hicimos en el celular. En mi caso nos sale un mensaje que no puedo repetir el cuestionario. Porque lo programamos para solamente un intento. Y estas serían las opciones para compartir nuestros Quisis con nuestros estudiantes. Recuerda compartir este video y suscribirte al canal. Bien y hasta aquí este video. Espero que haya sido útil y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.